Este capítulo describe las inmensas riquezas de Tiro, así como su gran e irrecuperable caída. Esta profecía sobre la ciudad de Tiro utiliza la figura de un barco de lujo, un barco totalmente equipado, con tripulación completa. Este barco viaja por todas las partes y realiza un próspero comercio, pero finalmente entra en aguas peligrosas y naufraga. El barco es Tiro, que se desarrolló a tal punto que su rey es comparado a Satanás, el enemigo de Dios, eso aparece en el capítulo 28. Al final de todo, la caída de Tiro sería tan desastrosa y tan definitiva que los pueblos se sorprenderían con su destrucción. Y la sorpresa surgiría como consecuencia de la idea de que, ¿cómo puede un pueblo tan poderoso sufrir tan gran desastre? Para quien conoce la palabra de Dios, la caída de Tiro no sorprende, pues Dios es mayor que cualquier poder terrenal. Y cuando Él determina, nada ni nadie puede subsistir. En este día, quédate al lado del Dios Todopoderoso. Bendiciones.